Hoy el programa que se hace llamar Infernet porque juega con un juego de palabras que existe desde hace mucho tiempo, cuando empezaron una red de acoso junto a Podetti, y están diciendo él se suicidó, abocado a mí, y te termina de justificar todo la verdad que no, que no justifica nada, yo denuncio penalmente a los que componen el programa Infernet no solamente por su accionar operativo que se vale de torcer el camino de investigaciones y de causas penales sin responder nunca, porque no tienen arbitrio sobre lo que operan, toman posición sobre cuestiones donde ejercen la comunicación del modo más miserable posible, o sea, son lo más opuesto a la ética de Rodolfo Walsh que existe en cualquier medio de comunicación, es el peor programa que jamás se haya hecho nunca en una radio, no, al contrario al contrario, ustedes son unos estafadores mi prima vivió una situación de chica con la familia Aldana, eso es verdad pero lo curioso del caso es que la persona que termina operando primero que al mismo tiempo Valentina Mostajo, la hermana de ella, María Clara tenía fotos con Gonzalo Garavito y el caudal operativo de cambiarse de lugares y demás políticamente lo usaron también amistades de Fernanda y amistades de Matías Castaneda y amistades de un montón de personas como ustedes mismos lo hacen, ustedes se hacen pasar un día por contactos de Andrea San José ligadas a Meijide otro día se hacen pasar por otra cosa y la UCR tuvo un accionar político muy concreto de odio focalizado hacia el peronismo de izquierda y curiosamente los que avalaron esa conducta fueron ustedes los primeros ustedes que hacen Infernet eh...